Me cago en mi puta nación entera Hola Soy Homer y me pica el culo Homie, alguien se ha comido todos los dulces de la casa He sido yo, guarra Soy gordo Ha debido ser uno de nuestros hijos Probablemente Milhouse Es pan comido Pan comido que te has comido hoy En marcha Mira, vamos a visitar al topo Ya está, visitado Soy Homer el malo Soy Homer el malo Tú eres retrasado, eso es lo que eres Soy Homer el retrasado Vale, vamos a liarla ya de una vez Me cago en Dios Te la has chupado tú, sumo mal Llamame Erhomer Erhomer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este juego? Toma esa O sea que tengo que conseguir más Conduces correctamente Pero sin pasión ¿Andar? Eso no es lo que habíamos acordado Vale, vais a ver Yo creo que es el mejor arte cinematográfico del universo entero Y ya está Y ya está Activo la silencia Armor porque Vamos a Tocar todo Todo lo que se puede tocar en este juego Lo vamos a tocar Eh Apu Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas Ya ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana Seguramente me lo comí y no recuerdo muy bien las cosas Vamos a coger ¡Bard! ¿Bard? ¿Bard? ¿Dónde estás, Bart? Este es Bart Este es Bart Conta no que este es Bart Vale Muévete, muévete Tengo que conseguir esto Tengo que conseguirlo Ala Misión Conseguir ese traje Bueno chicos Lo que está pasando hoy es algo bastante impresionante Lo, bueno Les voy a ver unas cuantas cositas Esto es un gameplay a lo loco Pero próximamente subiré Los isos Hit y Run Completo Me llevo como un papelito en un respiradero del metro Subiré completo Y en full no Como esto es Se escucha a veces inglés Y otras veces franceo Yo que sé Lo que se escucha ahí Lo subiré completo A ver Me haré todas las misiones Y si serán dos misiones por capítulo Cosas así Vale También hay cositas como Las cartitas estas Que ahorita hay que coleccionarlas Y algún día las conseguiré Que pasen Cuidado tío Cuidado tío Vale Aquí tienen encerrados los niños Están encerrados los pobrecillos Dios Y se quema Y se quema ya Y se quema Y están Tranquilos Es que así Este juego es muy hardcore Y ya está Y se quema Y todo Y venga Vamos a columpiar O hace todo lo posible Para que no Para no trabajar bien Vas a coger eso ya ¿Vas a coger eso ya gordo? No quiere cogerlo Y el gordo este Estaba tirado Ahora Dolor en el pecho Fuerte dolor en el pecho Mónica Cuidado Dios Ha volado Ha volado Pero pobre niño Tío Quiero mi coche Vale Vale Después hay más coches Aquí que se compran Después Quiero este Necesito ayuda Mi coche está Dormido Bueno Ya era hora Ya era hora De hacerlo es un normal Vale Vamos a ver Otra animación De estas Que Vamos Que animan a seguir jugando Sin comentarios Comprar Joder Mumu Lo quiero Ahora Si Soy gordo Soy gordo Estoy obeso Me pesa El culo ¿Tiene algo que estimule Mi exquisito paladar? Puede que ese pica pica De curry Sea de tu agrado Te pongo a hacer Eso normal Jomen Por favor No sé que ha pasado ahí Pero se ha escuchado La tormenta Eso es lo que creéis Porque es grande Vale Vamos a ver Errares de humanos Pupa Soy retrasado Eso es lo que quería Tío Todavía no te has enterado Soy magnífico Este es el mejor lugar De todas Prince Willy No me obligues A tirarte El garrote No me obligues A tirarte El partner Willy Me llamo Homer La falda escocesa Es una prenda De diario En las batallas Lucimos vestidos largos Con lentejuelas ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay? Mi padre acaba de perder Un brazo En un altarcado De fútbol Vete a pagar el partner Vete a pagar el partner Y déjame vivir a mí Pero esta parte Es como la parte guapa De fin Parece más resistente De lo que es Vale Vas a ver Mira, mira, mira Ese es el mejor vehículo Del universo Este Aquí es donde quería llevar yo Aquí Pero antes cargamos La abeja Esta No sé para qué quiero eso Vale Este es el mejor vehículo De toda Springfield Todo el juego entero Pero mirad lo que corre ¿Vale? ¡Tómalo! Ya se está reventando O sea, no se sube para nada Este vehículo ¿Qué? Vale Vale Guay Son cosas que son Bonitas De ver Como tu coche explota En tu puta cara Estaba tirado Algún día Conseguiré todas las cartas Créenme Vale, aquí Bueno, aquí está Lenny ¿Vale? Aquí ¿Dónde está Lenny? Lenny, tío, por favor Lenny 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 ¿Dónde está Lenny, tío? Lenny, por favor ¡Míralo! Este tío es Dios ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo a la boca, por favor! Toma Sufre Sufre, guarro Muérete Muere Zorra Zorra Te gusta el sadomasoquismo, ¿eh? Me pienso tomar una baja Adiós Me viene la policía Ven Socorro Me cago en la hostia madre Que me parió Reventar contra la puta pared Mira de eso Es calamardo Bueno, este es el mejor coche del juego Ya está Ya me he cansado